La pregunta es al millón. Más de una pregunta cómo me fui, hice el América. Mucho, a mí el América me gustó hace los 23 años. Mucho, que perdimos la Copa Libertadores con Peñarol, Montevideo, por los 5 segundos. Y de ahí hemos dicho, me volví fiel al morir. Acá hay muchos, cuando estaba en la ciudad, los partidos no me los perdía. Por acá ya es muy poco y no grita, llora, sufre. Cuando el equipo pierde, no sale de la casa por los comentarios de los amigos, la recocha. Que yo mismo he dicho, americano al morir. Yo he mostrado todos los detalles de mi casa, el único que mi papá fue que se nos torció allí. Pero vamos para adelante. Mucho, americano, soy hincha de América, como hemos dicho, al morir, por decir. Es que el millonario tiene un problema, que hace 3 partidos buenos, ¿cierto? Y los demás malos. Malos, pésimo. Ahorita, para allá, para entrar los 8, lo vimos bien. Bien, bien, bien. Y cómo va a perder, como anoche perdió el partido con el Willa 1-0. Entonces, pues a uno le quita los ánimos y pues a uno le da ganas hasta de retirarse. Pero como uno es fiel, entonces uno sigue ahí. Firme, firme. Firme, firme la cosa. Más de uno me pregunta por qué tengo la camiseta de Santa Fe. Porque no te vamos a ver, me hicieron un campeonato de microfútbol y me hicieron la contratación. Entonces me disculpieron a el club. Entonces, cuando ya se terminó el campeonato, acá a uno se le soqueó la camiseta. Entonces yo por eso me coloco esta camiseta. ¿Me entiendes? No como yo. La porto porque yo soy muy americano, ¿no? La porto porque me la regalaron. El partido del sábado es una gran oportunidad para decirle a todo Colombia, decirle a Escuandé, que los americanos seguimos vivos, porque la sangre es roja y eso va por dentro. El amor de la América va por dentro. Por eso espero ansioso que llegue ese partido. Ah, ¿cómo miro el partido? No, lo miro bien porque era un reto para nosotros encontrarnos con la dicha nacional que sinceramente habla mucho. Entonces nosotros queremos llegar allá a dar lo que nosotros sabemos. Jugarte nosotros los americanos, ¿no? Jugarle de tú a tú y ha de entender que nosotros los americanos somos mejores. Para poderle decir a los que nos quieren aplastar aquí en Escuandé que América sigue viva, que la América está triunfando y que aunque la América en las tablas de posiciones vaya un poco bajito, eso no quiere decir que está perdido. Todo está por hacer y la América va a repuntar porque la sangre es roja. El partido del sábado es un partido muy apretado porque ambos equipos tienen buenos jugadores. Hay un partido que va a estar duro, duro, duro. Y sencillo y a compartir con los amigos y a la conocer a la gente que es un compartir bien bacano en la cancha y afuera de la cancha es la misma cosa. Como dos jugadores normales, sencillo, caprichoso y para adelante. Este carro fue diseñado netamente en el municipal de Narino. Este chasis era una camilla que botaron del hospital. Se fue organizando. Montamos lo que es los resortes. Por aquí le metimos lo que es el freno. Hasta que el cambio. ¡Gracias! 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 Para mí es una atracción. El fútbol no es para el que juega y no es para los mirantes. Por eso atrae mucho. Todos los estallos se llenan. Porque la gente ve cómo se juega el fútbol. El fútbol es una cosa impactista a todo el mundo. Y el fútbol no es para el jugador. Porque cuando uno hace una jugada buena, todo el mundo lo aplaude. Y cuando lo hace mal, uno mismo quiere hacerla bien. Por eso me gusta el fútbol. El fútbol no es para el que juega y no es para el que juega y no es para el que juega. Con mi hija y la señora que vive ahí en la casa, la abuelita de mi esposo. A la casa de una vecina. Y nos quedamos ahí. Cuando ya eran como las seis de la mañana, seis y media. Todos los habitantes de la parte de abajo salieron corriendo para arriba a ver qué era lo que pasaba. Unos infantes de marina, como catorce que estaban, unos que estaban descuartizados. Le hacía falta la parte de abajo. Otros que le hacía falta la cabeza. Un brazo. Cualquier cosa, pero que le hacía falta, le hacía falta. Y me encontré con un compañero, compañero de estudio que éramos. Y entonces él me volteó la espalda y a lo que yo le miré la espalda estaba todo quemado. Quemado, quemado. Y cuando le estaban quitando el camuflado a otro infante de marina. Lo de la piel, a lo que le quitaron el chaleco, lo de la piel también iba saliendo ahí pegado en el chaleco. Y en cuanto a lo del desplazamiento. Llegaron y mataron un señor por allá arriba. Y al otro día todos los iscuandereños, nadie se quedó aquí. Como dos personas que habían quedado aquí, no sé. Si es verdad o fue mentira. Aunque nosotros fuimos uno de los últimos en salir. Como a las dos de la tarde nos fuimos. Ya aquí en Niscuande no había nadie. Solamente se veían los perros y las gallinas caminando en un pueblo. En la costa del Nariño, está el pueblo donde nací, en medio de los manglares. El cangrego y el Nariño, está el pueblo donde nací, en medio de los manglares. El cangrego y el Nariño, está el pueblo donde nací, en medio de los manglares. El cangrego y el Nariño, está el pueblo donde nací, en medio de los todos los iscuandereños. Tiene unas bonitas playas circundadas por el mar Unos paisajes bonitos de belleza natural Si vas para allá encuentras la conserva y la cocada Guarapo y la papa china y mujeres encantadas Guarapo y la papa china y mujeres encantadas